Música Monta mi motor y te llevaré Lugar en motor, te poderás ver Esos más gustos que causan disgusto Y al lado de la sombra, te desplazas Monta en el aire, no tengas prisa Con esa brisa te levantaré Que grande es cierto, nuestro aliento Tu rebota luna de miel Si tú te estrellas, yo me estrellaré Si tú te estrellas, yo me estrellaré Que grande es cierto, nuestro aliento Monta en tu motor y me llevará Que grande es cierto, nuestro aliento Que grande es cierto, nuestro aliento Hasta el final Mi gloria, mi gloria 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 Mi gloria, mi gloria, mi gloria Mi gloria, mi gloria, yo me estrellaré Si tú te apagas, yo me apagaré